Una de las narcoseries más populares de todos los tiempos es El Señor de los Cielos. Sin embargo, tal y como se había anticipado, finalmente llegó a su fin. Por esta razón, todos sus integrantes han salido a decir públicamente lo agradecidos que se encuentran con el público y por el apoyo recibido. El único que está ausente es Rafael Amaya, quien ha preocupado a sus seguidores debido a que, hasta la fecha, no hay ninguna señal de él. La popular serie de Telemundo tuvo gran aceptación, pero Rafael Amaya logró conquistar y quedarse en el corazón de los televidentes gracias a su increíble interpretación. Durante la sexta temporada de la narcoserie, comenzaron a surgir diferentes complicaciones y los capítulos empezaron a realizarse sin la aparición de Rafael Amaya. Ante esto, se dijo que el actor se había enfermado durante las grabaciones realizadas en Turquía, por lo que los guionistas decidieron que el protagonista de la serie cayera en coma. La séptima entrega se lanzó al aire, sin embargo, Rafael Amaya no apareció y su lugar fue ocupado por Matías Novoa, por lo que los televidentes y fanáticos de la serie comenzaron a quejarse, asegurando que Telemundo estaba tratando de engañarlos. Desde abril de 2018 no se tienen noticias sobre Rafael Amaya, por lo que sus seguidores comenzaron a generar diferentes teorías que hablan sobre lo que le pudo haber sucedido. Una de las versiones más populares explica que Rafael Amaya se encuentra en una clínica de rehabilitación, donde a pesar de los tratamientos recibidos no ha podido recuperarse. Pues abusó de las drogas y otras sustancias prohibidas. Asimismo, se dice que el actor fue secuestrado por un grupo del crimen organizado, pues se estarían vengando de la interpretación que hizo y de humillar a varios delincuentes en la serie. También se dice que Rafael Amaya se cansó de tener las cámaras sobre él, por lo que se alejó del mundo de la actuación y se fue a vivir lejos de México y Estados Unidos. ¿Qué opina sobre Rafael Amaya? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!